Música Edelie, ¿qué te parece un helado en invierno? Sí, me muero sin pedir, me agrada el helado, el helado ¿Cómo te quieres enfermar? ¿Cómo te quieres hacer el helado? No, solo pide un helado y varias cosas acá ¿Cruzca ha venido a este lugar? Dembo Ah, tiene flash ¿Pero te vas a pedir tu helado o no? ¿Helado? No sé, voy a pensar Ya, toma Vamos a ver una entrevista Un momento de la salud Mientras esperan Un fiesta de élite Miren Es que se desmayan Después del helado Amán, día 2, seguimos esperando Estamos en ese momento después del helado ¿Ahora te llaman? Bueno, ahora voy a... Ahora me llamo Gran Elisa Voy a recoger su helado No, por eso Ha pasado tanto tiempo que me caminé Creen que voy a traer la comida Dile que eres el mayor... Dile que eres el mayor... Mayor de Ronda Sí, sí, sí Ya, 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 ya Ya, pero por fin... Ya, pero por fin... Por fin que... Mi hamburguesa. Van a ver mi recinto cuando me la traigan. Abra, ya te llevan para Cuba. Vamos bien, Dupén. Pero falta alguienita fina. No hice nada, Dupén. Corten. ¿Cómo dice Dupén que no vamos a pasar nada con B? No me parás, no me parás. Confesión. Si no me hizo bueno. Ah, ya no, ya fue ya. ¿Qué pasó? Ya, ya no sé. Se puede solucionar. ¿Ves? Ya no creí. Ya. Palabra de sándwich. Está rico el sándwich. Palabra de sabiduría. Me hace poética. Me hace poética. ¿Cómo sabrán chocarlo? Parece que no he tomado. ¿Cuál sería tu palabra de sabiduría, Abra? Suerte en la noche, que la vida es joven. ¿La vida es joven? La vida es larga, ¿no es? La vida es larga, no es? La vida es larga, no es. No, no, no. Ni me la vida es negra, que la vida es negra. Qué lindas palabras. ¿De dónde, no? ¿Cómo? De mi corazón. Ha nacido... Qué muero. Es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. ¿No? Y ahora sí te... Ahora sí déjenme lo miedo. Jajajaja. Aplausos. 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 Gracias.